hola buenos días buenas tardes buenas noches aquellos que vean esto por la noche estoy entrando en el zulo del expediente rayuela escondido que hay por ahí que todavía no ha aparecido la palabra solo viene de la misma tiene el mismo origen que la palabra silo siglo y solo en la misma palabra un agujero un sitio donde guardar el trigo es donde tenerlo escondido el trigo un zulo es un agujero en el suelo que hacían los antiguos iberos donde guardaban el trigo los cereales para para todo el año como la hormiguita que yo estoy aquí abriendo este zulo los investigadores de vez en cuando te lo voy a hacer una excepción de la prospección que es abrir agujeros abrir agujeros y ver que sale de ahí dar golpes dar golpes dar golpes bien nosotros hemos estado trabajando mucho tiempo en la defensa de unos derechos y de los derechos públicos de los bienes de interés cultural que son dominios públicos entonces mi trabajo perspectivo no era por una cuestión personal era por una cuestión de dominio público entonces mi punto de vista no es subjetivo debido a que yo no me juego nada me divierto haciendo prospecciones cojo mi herramienta que te digo que te pido saco saco extraigo extraigo miro remiro lo voy acumulando lo voy tirando después y vamos viendo las cosas como que es lo que sale que es lo que aparece que es la tierra que son las gravas que es la arcilla que es la arenisca y así vamos cribando y con la criba con el oxidazo vamos separando los distintos materiales eso es lo mismo que hacemos aquí en este grupo de facebook del experiente rollo vela aquí pues venimos a extraer conclusiones y a divulgarla a ver qué es lo que hay a hacer diferencias escuchar a otras personas que hacen sus aportaciones siempre relacionadas con el tema del estudio lo que sea citando algún aspecto y vamos también tenemos que aquello que no tiene nada que ver separándolo poniéndolo bueno lo que son las cuestiones que atañen, las conclusiones, los vínculos que podamos encontrar y hacer también inferencias muchas gracias muchas gracias muchas gracias